Y precisamente debido a esta contingencia sanitaria, el Ayuntamiento de Córdoba implementa medidas preventivas. El Cabildo de Córdoba autorizó medidas complementarias ante la emergencia sanitaria que contempla varios puntos importantes, entre los cuales se encuentra el recorte de los horarios de los negocios que permanecen abiertos, catalogados como comercios esenciales. Obviamente sigue lo que todo comercio no esencial debe de estar cerrado, esa disposición está hasta el 30 de mayo, y los comercios esenciales está pidiendo que cierren a las seis y media. De esos comercios esenciales sí van a poder permanecer abiertos todavía después de esa hora, farmacias, tiendas de abarrotes, servicios funerales, hospitales, doctores y gasolineras. Los restaurantes estarán abiertos en horario normal y después de las 6.30 de la tarde, únicamente servicio a domicilio o para llevar. En restaurantes también se pidió que todos los restaurantes puedan tener comensales para desayunar y para comer, pero a partir de las seis y media ya va a ser pura entrega a domicilio. La venta de bebidas alcohólicas será restringida los fines de semana. Venta de bebidas alcohólicas se acordó que todas aquellas anuencias que sí tienen permiso para botella cerrada, como son licorerías, tiendas de abarrotes, supermercados, solamente van a poder vender a botella cerrada de lunes a jueves, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, lo que es viernes, sábado y domingo no hay venta de alcohol. Entró en vigor el día 25, una vez aprobado por Cabildo y subido a los estrados que ya están en los estrados del ayuntamiento y en las páginas oficiales, ya entra en vigor y hasta nuevo aviso. Quienes incumplan con esta venta de bebidas alcohólicas serán acreedores a una sanción. La clausura, pérdida de la anuencia, no van a poder refrendar otra vez esa anuencia, es la clausura del local y las multas, las multas de acuerdo al reglamento de comercio van desde 20 humas hasta mil humas. Ahí sí ya lo tenemos que ver con jurídico para ver dependiendo la gravedad del asunto. Otras medidas son el cierre del centro histórico y filtros sanitarios en entradas y salidas de la ciudad. A partir de hoy se cerró el acceso al centro histórico y se están tomando otras medidas como filtros sanitarios en las entradas a Córdoba donde se están revisando que todos los camiones vengan nada más al 50%, que tanto el chofer como los usuarios de los que vengan en el camión utilicen su cubrebocas. Los taxis pueden tener nada más al chofer y a dos personas nada más a bordo. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.